¡Hola! ¡Hola Dinosaurio Morado! ¿Puedo agarrarte la cola? Esa no es... Tan despacio que esa no es la cola ¡Aww! ¡Oh, yo! ¡Yo te quiero! ¡Soy bonita, niña! ¡Si la policía te multa por exceso de belleza, yo pago esa plata! ¡Quiero invitar el catorce! ¡Te quiero, yo! ¡Te puedo dar un abrazo! ¡Abrazo a mi muñeco! ¿Sí? ¿Te puedo dar? ¿Qué pasó que te atoraste? Ahí está, pelachera que te ha metido a hierve, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Con un fuerte abrazo y un beso te diré! ¡Mi cariño! ¡Yo! ¡Yo te doy! ¡Yo te doy, Roxana! ¡Quiero conocer tu casa y a Roxana Hacha! ¡Y a tu mamá Ángel y Cacha! ¡Ah, está bien! ¿Por qué todo termina en hacha? Mira, te vas a saber comportar, ¿ah? Te voy avisando, pequeño dinosaurio Puedo entretener a tu niño Me encanta Pero yo quiero que me entretengas a mí Porque yo paro muy aburrida ¡Yo te puedo divertir! ¡Soy el muñeco que divierte! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí, me han contado! ¿Sabes cómo te vas a divertir con el muñeco? Sí, se me han dicho, se me han dicho ¡Vas a agarrar el muñeco y te vas a divertir mucho! ¡Se me han dicho que muy bailariendo el muñeco! ¡Sí, soy un muñeco! ¡Soy un muñeco! ¿Pero sabes qué? Como estamos así en época así como que ya casi del amor el amor Yo quiero que tú me cantes una canción romanticona Yo te canto todo, te toco todo ¡Ay, ay, ay, ya! ¿Qué te parece si te toco la cucaracha? ¡Oye! ¿Cómo me va a decir? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para peor! ¡Con la lengua! ¡Peor! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Cómo es? ¡La, la, 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 la! ¡Con la lengua te toco la cucaracha! ¡Ok, ok, ok! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Me gusta, me gusta! ¡Marco! ¡Marco, pon una canción para dedicarnos a Nacha! Una suavecita puede ser, ¿sí? Sí, el chumbo presente ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¿Qué tal esa, qué tal esa? O de repente otra de besos también, puede ser esta La caja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta canción te la dedico porque quiero ser tu montaner ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo lograré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ Trainer! ¡Roxana! Bésame en la boca Con tu lágrima de risa Bésame en la luna Y tapa el sol con el pulgar Bésame en el espacio Entre mi cuerpo y mi silueta ¡Qué lindo! Y al mar más profundo Bésame con tu medalla ¡Pete! Tengo una pregunta ¿En qué momento has puesto tú la canción? Y este ha buscado en Google la letra ¡Puta! ¡Qué momento! Que la está leyendo ahí, no entienden ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Bueno Roxana, ¿aceptas una salida conmigo? Acepto una salida contigo para que me cantes El árbol, el hoyo, el hoyo, la tierra y el pasto verde Esa canción Ese hoyo más rico que todo el mundo puede imaginar ¡Y mis flores! ¡Ahí está! ¡Te perdiste! A ver, canta, 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 canta ¿Dónde está? Que se escucha la gana Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besa mi teja Como un grito Que lo logre Ya me aburrí, ya me aburrí, Marco Ponme otra canción Está bonita, está bonita La de Papilón Vamos a hacer la canción que cantas tú Tra, 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 tra Traviesa, traviesa Traviesa, traviesa Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa, gente Escucha, traviesa, traviesa Agárra mi Traviesa, traviesa Agárra mi Yo le voy a decir algo Y es que este Barney No es el Barney que conocemos, señores Porque el Barney que cono... No, no eres Porque el Barney que conocemos Es bien tranquilo, bien lindo y bien tierno Este es un forajido Este es un delincuente La vida ya cambió, amiguita Ahora todo es más rápido Ya no existen cartas de amor Ya no existen citas de amor Ahora, ¿cómo es? Y de frente Ya peipilín, nomás Ya vas a poner una canción, Marquito ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Te quiero? ¿Te quiero la de Papilón? Ay, por favor, te amaría la vida Ahí va, ahí va ¡Te quiero! De Papilón Espérate Te quiero Te quiero Ganó la U ¡Danny Luz! ¡Qué bonita! Esta es tu orquesta Te quiero, mi amor ¡La caribeña! ¡La caribeña sí suena! ¡Karen Capuñaya! Esta es tu orquesta Llévame al próximo playazo, Karen A ver, a ver, métele, métele, métele ¡Papilón, compilón! ¡La del rico vacilón! ¡Vamos, Artis! ¡Vas a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver Un ratito ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa verte! ¡Hoy quiero platicar contigo! ¡Ay, puta madre! Decirte lo que... ¡No la agarra! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, pe! A ver, sigue ¡Sigue! Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad ¡Vamos, Roxana Chá! Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero decir que no cantas Solo una amiga más Quiero que seas para siempre mi felicidad Eso es lo que quiero decirle a Barney ¡Margo Antonio, mírame, 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 mírame! ¡Ya no quiero ser de ti! ¡Eso es! ¡Ya no quiero ser de ti! Solo una amiga más Quiero que seas para siempre mi felicidad ¡Cállate, mierda! ¡No, respeto con Barney, ¿sabes? ¡No, sí, no es amiguito! ¡Se respeta el muñeco! Ya no quiero ser de ti una amiga más, Barney Bueno ¡Las caribeñas! ¡Las caribeñas sí suena! ¡Y suena bien! ¡Y suena bien! ¡Por todo el Perú! ¡Eso! ¡Arriba las manos, forajidos! ¡Vágame la pistolita esa, gente! ¡Eso! ¡Vamos, playazo! ¡Qué bonito fue el playazo! Escúchame, Barney, bueno Y déjate de vainas, Peña Ahora sí Escúchame, ¿qué le vas a regalar a tu flaca, a tu germa? En el 14 Una salidita Ya, pero ¿a dónde la vas a llevar, Peña? O sea, donde ella quiera Es una chica con valores ¡Ay! Está como un forajido que mueve Pero es una chica que me encanta Me encanta ¿Y qué le vas a regalar? No sé Que te quiero cada día más No dejo de pensar en ti, ñambo ¡Qué bonita canción, ¿no? Es linda, es linda, claro Por supuesto Me recuerda a ti, Barney Sí Te la dedico Por eso te digo Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Ya me cansé, Marco, ya Quiero que te para siempre, mi felicidad Bueno, gracias a todos ustedes Ya volví, Marco, a los Super Show Bien, Martín, bien Bienvenido, bienvenido Vamos a seguir todos los días, amiguito Para alegrar a los niños que están en casita Por favor, te quedas con nosotros Ya, no te vayas a volver a ir Respeten a sus padres Quieran a su mamá Y quieran a su papá Sobre todo quieran al vecino Puede ser su papá Y que quieran a una sola, pues Y quieren Recuerden que tienen que cuidar a las mascotitas Si tienen un perrito Si tienen un gatito Los animalitos son nuestros hermanos menores Así es, es cierto Qué lindo Qué lindo Qué bonito, hola, Bernice Y a los esposos Quieran muchos a sus esposas Recuerden Que triste es la vida del hombre Cuando la mujer le falta Pero más triste es la vida del perro Cuando la perra es alta No, pero No arranca No te puedo, no te digo Marco Antón, este es un forajido Este es el que yo conozco Y recuerden que el 14 Es un día especial Pero también es un día Para recordar A los mejores amigos Llamen a sus amigos Llamen a sus amigos Llama a tu amigo el Brian Voy a llamarlo, voy a llamarlo De todas maneras De todas maneras Llama a tu amigo el pato Marco Llama a tu amigo el de la cevicherija Llámalo por favor para ir La amistad es el sentimiento Más puro que hay sobre la tierra Cierto Qué bonito habla A veces se le cruzan los cables Pero qué bonito habla, Bernice No solamente hablo bonito Ah, sí ¿Qué más tienes bonito? A ver Tengo otras cualidades, amiguita ¿Me lo muestras? Vamos a la pausa Y yo mismo soy Vámonos entonces Y regresamos, señores Me salió Marco ¡Ah!